Entonces esto fue lo que quedó de recuerdo para la biblioteca, aquí pintaron adultos y niños, por lo tanto es algo bien desordenado, pero es una muestra de todos los participantes que ese día estuvieron acá. Nosotros en nuestra biblioteca, acá destacamos ciertas colecciones, estas cuatro estanterías corresponden solamente a autores chilenos, literatura chilena, pero ojo que pueden encontrar un autor de literatura chilena, por ejemplo en los libros de literatura universal que están por allá, y es porque para ordenarlos, todos los libros tienen un orden, cuando son chilenos es porque el autor es nacional y además editó el libro en nuestro país. Aquí también hay libros de mecánica, hay libros de cocina, pero no de cocina, solamente recetario, por ejemplo si ustedes tienen algún familiar que es celíaco, por ejemplo, también tenemos libros con esa información. Pero para mí la biblioteca es un término que me lo aprendí en la universidad con un profesor que es pintor, que es Eduardo Neira, que él hacía mención al punto de fuga, o cuando la tetera hierve. Cuando uno lee, a uno se le ocurren ideas. Para mí la biblioteca es este punto de ebullición, donde se conecta mi cerebro con una idea, ¿cierto? Y a partir de esa idea yo soy capaz de generar algo propio. Y ahí volvemos otra vez a un concepto que hemos hablado, ¿cierto? Que tiene que ver con la creatividad. Ya, me queda solamente invitarlos a que nos visiten, a que vengan a ver la biblioteca. Si tienen hermanos, tíos, primos, familias, aquí hay libros para todas las edades, así que ustedes pueden venir con quien quieran estar acá. Acá hay chicos que vienen específicamente a estudiar, pero hay otras personas que vienen a leer y están toda la tarde leyendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!